Lo que pasa ya con González Valla es claro, ya está imputada, ya está investigada y si no saca balones fuera o dice la verdad, al final va a caer toda la responsabilidad sobre ella porque además ella ni siquiera tiene que juzgar el Tribunal Supremo, la juzgaría un tribunal ordinario normal y por lo tanto la cosa es muy caliente, o se come el marrón o usa el señor Sánchez. O sea, aquí no hay más salida, sí, lógicamente, siempre que haya un juez en condiciones, que ese es el otro factor que siempre hay que tener en cuenta porque en España la justicia es una lotería o un cachondeo como se decía el señor Pacheco, ¿no? Efectivamente, o sea, es que nosotros al final lo que nos están dejando estos años, bueno ya llevamos muchos años, pero lo que nos está dejando estos años de Sánchez es una desconfianza cada vez mayor en la justicia y en el valor de los jueces para hacer justicia. Hemos llegado a ver muchas veces que los jueces impartían justicia un día y al día siguiente, según la presión social, la impartían de otra forma distinta como sucedió en el famoso caso de la manada. Entonces, estamos en un país en el que la justicia está absolutamente dominada por la política, absolutamente debajo del pie del político y principalmente del gobierno y esperemos que lo del juez este no haya sido flor de un día y que tire para adelante con la verdadera justicia y si Arantxa González Daya tiene que pagar, que pague y si Arantxa González Daya esto implica a Sánchez, pues que tire por donde tiene que tirar, hacia el Supremo. Ya sabes que ahora andan todos como locos por controlar el Consejo General del Poder Judicial que es la guerra con la que llevamos desde que empezó esta legislatura, por algo será.